En esta presentación, echaremos un vistazo a la evaluación de riesgos inherentes en relación con el proceso de ingresos. Por lo tanto, cuando consideramos el riesgo inherente, recordarán que el riesgo inherente va a ser uno de esos factores de riesgo que debemos considerar con respecto al control interno y la evaluación de cuántas pruebas sustantivas necesitaremos hacer para un proceso en particular. Este proceso, por supuesto, es el proceso de reconocimiento de ingresos. Normalmente pienso en el riesgo inherente como el riesgo sobre el que nadie tiene control directo, es simplemente un riesgo inherente. El riesgo inherente del tipo de cosa que estamos viendo, está solo en el tipo de cosa que estamos viendo. En otras palabras, si se eliminaran los controles internos, el riesgo inherente es solo el riesgo inherente de ese tipo de cosas, que va a ser la razón por la que implementamos los controles internos y nos ayudará a guiar qué tipo de controles internos se implementarían. Ahora, por supuesto, el riesgo inherente, entonces, es algo sobre lo que el auditor no tiene control directo. Es algo sobre lo que la empresa tiene cierto control sobre el tipo de monitoreo mediante la implementación de tipos de controles internos y la elección del tipo de negocio en el que se encuentra. En otras palabras, por supuesto, los diferentes tipos de industrias tendrán diferentes tipos de riesgo inherente. Por lo tanto, la empresa ha elegido el riesgo inherente hasta cierto punto, al elegir el tipo de negocio, el tipo de industria en la que está involucrada, puede mitigar ese riesgo inherente a través de cosas como controles internos. Entonces, cuando consideramos el riesgo inherente, entonces queremos pensar en cuál es el proceso de riesgo inherente aquí. Por lo tanto, podemos pensar en la eficacia de los controles internos en relación con la mitigación de ese riesgo inherente y como un factor a considerar cuántas pruebas necesitamos hacer en términos de pruebas sustantivas. Entonces, con respecto al proceso de reconocimiento de ingresos, tenemos factores relacionados con la industria. Entonces, ¿qué tipo de industrias son? En algunas industrias son inherentemente más riesgosas con el proceso de reconocimiento de ingresos. Y luego podría haber diferentes componentes dentro de ese riesgo. Como sabes, podríamos estar en un tipo de industria que tiene un alto grado de impago de las cuentas por cobrar que podría ser el tipo de industria en la que se encuentran. Podrían tener un alto grado de ventas y un alto grado de deuda incobrable o algo así. Queremos saber cuáles son los riesgos inherentes relacionados con los factores de la industria en los que se encuentran, complejidad de reconocimiento de ingresos, problemas. Entonces, ¿qué tan complejo es el proceso de reconocimiento de ingresos que estamos teniendo en cuenta? Es un tipo de reconocimiento de ingresos bastante sencillo. Si estamos en una tienda y entregamos los productos y nos pagan en efectivo en el mismo momento, ese es un tipo de proceso bastante sencillo, no demasiado complejo. Si tenemos cuentas por cobrar implica un poco más complejo. Si tenemos envíos ahora involucrados, un poco más complejo. Si pensamos que tenemos cosas como descuentos por pronto pago involucrados, eso va a ser un poco más complejo. Si tenemos muchas devoluciones y asignaciones, tipo de cosas. Una vez más, las cosas están empezando a complicarse un poco más dentro del proceso de reconocimiento de ingresos. La dificultad para auditar las transacciones y los saldos de las cuentas. Entonces, ¿qué tan difícil es para nosotros, como auditores, auditar las transacciones reales y los saldos de las cuentas y las incorrecciones detectadas en las auditorías anteriores? Así que vamos a echar un vistazo a las auditorías anteriores. Vamos a ver el número de inexactitudes que se detectaron en ellos. Y eso nos dará una indicación de que sí hubo muchas declaraciones erróneas el año pasado, y entonces probablemente diremos que queremos, hay un mayor riesgo inherente involucrado en este momento.